¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Hola amigos de Aploides, yo soy Jose, elejana, y hoy os vamos a enseñar una aplicación que se llama... ¿Qué te pasa? No sabes cómo se llama, no me mire. No me mire. No me mire, que me parten la cara. Bueno, no se sabe muy bien quién es quién. Estamos enseñando... Hoy os vamos a hacer un vídeo de esto bastante tonto, en el que os vamos a enseñar... Sí, está guapísima. Os vamos a enseñar un montón de... Te voy a mover la boca. Un montón de aplicaciones de estas súper tontas de fotos. Así me voy a pintar ahora, para el próximo evento. Está desinflada la pelota. No pasa nada. ¡Pache! ¡Pache! ¡Qué conejito más bonito! ¡Ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me parece! ¡Chicos, tirad! ¡Creo que he pescado algo! ¡Despierta de ya, que son las 12 de la tarde! Mira que niño más guapito, así va a ser nuestro hijo. ¡A ver, quita! ¡Oh! ¡Qué susto que seas vos dos más grandes de ese niño! ¿Me fijas con esto? Te dije que no viajaras a Jamaica. ¿Te has comido tú todas las Petit Sweet? No, yo no he sido. Me parezco a Singa. Se parece a alguien, pero no sé. Sí, me parezco a... A el hermano de... A Julio Iglesias Jr. ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Con la boca tan grande. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece un halcón, el halcón milenario. Te desplega sus alas. ¡Soy Ibrahimovic! Eh, lo siento, chavales, pero hoy en vez de pinchar de a Vigeta, va a pinchar de... ¡Latan Ibrahimovic! ¡Un aplauso! ¡Latan Ibrahimovic! Ahora no puedo. ¿Qué vas a hacer con eso si no lo usas? ¿Qué eres otro? ¡Súbelo, súbelo! ¡A comer! ¡Cucu! ¡Trá! ¡Qué miedo! ¡Cucu! ¡Trá! Ahora giramos a la derecha. Mira que niño va a jugar. ¿Está para otro lado? ¡Hame un eurito, por favor! ¡Un eurito! ¡Una loncha de queso en un sándwich fresco! ¡Sacadme de aquí! ¡Está loca! ¡Está loca, por favor! Españoles. Franco ha muerto. Si quieres sexo conmigo, llama al 666-777. Niña, te dolerá la espalda, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Manolo! ¡Manolo! Oye, papi, ¿tú quieres mambo? Hola, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Vegetta 777 en un nuevo vídeo. Y bueno, con este vídeo nos despedimos hoy. Os vamos a dejar las aplicaciones que hemos usado en la descripción. Y bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido el vídeo en el que más hemos hecho el tonto de todo nuestro canal. Completamente seguro. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a dar un besito. Se nos da un besito. Que no se puede. ¡Fuera, bicho! ¡Bicho!